este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo loco un pony me voy a triunfar un pony nos vamos en el desierto no lo que veáis yo creo que la parte de abajo es respawn no sé si pegarme kill si yo me pegaría creo que vamos a jugar desierto es que nieve somos pocos tío al principio entraba del tirón y de repente un día empezó a tardar un montón me empezó a tardar un montón en entrar sabes y digo no entiendo por qué w que 21 he pensado está bien está cerquita la petro verde para el farmeo de ahí podemos escuchar si queremos pvp como escucha si tiran el tanque claro también tenemos cerca la petro nuestro puesto minero bandolero no pilla tan lejos si queremos comprar un mini a ver si no unas malas la azul la podemos comprar la banda y si si eso lo he pensado yo pero de todas formas hay que hay que ir a la punta arriba del mapa a sacar a sacar cualquier roja aquí lleva un team de tres puntos bueno pues si conseguimos hacer ahí la casa tenemos a todos los metros si pero esa casa esa zona va a estar pillada por eso por el metro hay que pillarla rápido llevo a tres tíos de aquí que creo que quieren buildear aquí donde estoy yo en n22 que es muy buen sitio también bueno ya se han echado arco hola un tío aquí con 90 de tela ha muerto mi madre tío crees aquí en n21 son seis en el me han vuelto a matar loco madre mía la gente me voy a ir poniendo una toalla aunque sea aquí a mitad de camino sabes claro si no otra es la caminata es que escúchame como me maten me buildeo aquí en el puesto minero este estoy esperando ahí la ns 21 llega rápido estoy haciendo pico y hacha hay un par de amena y me lo voy llevando ya si me hago flecha vamos a hacer que sea de madera no sabe el problema de planta aquí que como uno se planten ahí en x 21 o por aquí nos cortan el paso aunque no creo que lo hagan tiene un caballo a tope eh un qv 21 eres tú si 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 negro no si no se puede buildear aquí voy a poner el límite para que lo sepáis este es el límite no se puede buildear todo esto bro en x 21 no aquí ahí no lo sé pero en todo esto no me vamos a quedarnos aquí por lo menos nos levantamos fuerte y luego ya veremos a lo mejor ahora se llena esto de gente y está guay estoy cogiendo comida eh lo único pues mira nos lo tomamos a Petro a buzo ya das por culo la Petro ya viene el cerdo a tocarlo yo estoy cogiendo tu comida no tengo piedra enserio tio tengo yo cien de piedras y necesitas para flechas eh me va a disparar un tio con arco me dispara te estoy haciendo flecha pues pa ti lo ves si si te echa pa son dos eh el de caballo es donde estáis me das flechas el de caballo soy yo a tu izquierda a tu izquierda tiraros pa e en caballo vale dame team dame team y lo matamos toma cogete el caballo tu tambien Neila yo voy con pico eh si si os tirais a pico y yo le doy con el si tengo comida tengo comida le necesitas comida no muy bien vamos vamos full traejar lleva dos mi caballo encima corre que se las pela tu me viene otro voy contigo nada nada se va corriendo el otro si 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 yo le he dado una con el pico me ha matado yo ya esta el el este que manda solo se te ha matado? si madre madre muerto si encima no tengo cambio eres de lo mejor que ha resuscrito por dos meses tu eres de mis estandes sigue asi cara sonriente teni algo teniamos comida le disto alguna yo le di dos al del traje raf con el pico yo al otro al de la gorra vi once de vida mi cuerpo tiene comida si si viene detrás mi ese no me ha fallado ninguna no no a mi me ha dado dos mochas consecutivas en mi cuerpo había vale estoy muerto el pavo el pavo las da todas claro no falle ni una le da mochi y me ha matado el pavo no falla una le iba dando todo al caballo bro viene uno si si yo estoy llegando con arco ha entrado por la pared lo tengo aqui fuera ayuda tengo aqui dos ayuda yo tambien tengo dos muerto uno le da uno este muerto uno estoy yendo uno con rasgo minero muy low eh hit me ha dado me ha dado uno a un hit queda uno aqui a un hit chavales va a lootea yo le he dado a uno un hit muerto uno le he dado una tio muerto justo me ha tumbao estoy llegando pues ya esta recoge y pirate loco vamos a ver esto una vez que tengamos cierdo hello my friend how about you how what you doing how what you doing i got fucking knife you dead yo te vas atrayendo para aqui te meto un compo esto he matado yo voy para casa que llevo 60 descrime muchos compos me voy a hacer una ballesta voy a tirar usted esta ahora mismo voy a dejar esto hay que buscar una barca lo primero yo voy a seguir sacando compo loco quiero rusar a tier 2 hazte un ahora nos vamos a mudar vale vamos a hacerte un emilitas tu y yo mientras a ver si sacamos algo mas de compo es que aqui no hay no hay ni para sacar tarjeta verde tío osea tarjeta azul es que esa es la puta de esta zona tío pero es que el mapa es el mapa oh el horno grande ojo en esa caja si si un horno grande me ha salido se estan pegando si van a por ti directo vamonos para casa que no lo tenemos bro en la casa nueva no lo aprendemos si quiere lo ponemos y a quemar vamos a coger la barca y hacemos agua venga vamos que pare de bien vamos a enviar la barca abajo iban con ellos tambien no si o que a mi es que el agua me da muchisima pereza pero no nos queda otra bro a mi es también pero vamos a sacarnos 200 de scratch limpio mas compo un pavo delante un pavo delante la niña no se queria ahi dale dale a por ahi que no nos dejan farmear ni una vez tio no te muevas eh no te muevas eh tenemos los hornos parados oooh chavales si sali a la orilla yo creo que lo pillais eh si a la de nuestra se va a la isla si 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 a nuestra orilla o a la del otro le da una o a la de adelante no se hacia 220 va directo para casa chavales es que va directo que le esperamos en casa o que nos cruzamos aqui aqui es imposible darle bro tu conduce tu conduce que si no se te va la barca y nos lo pillamos me quedan 6 flechas eh no los puedo disparar mas ya ahi como que la barca delante dos tio eh pues puede ser que vengan de la petro que hago yo no llevo flechas llevo 6 eh y yo pues nos huyen eh nos huyen si 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 pues vamos a lo nuestro vamos a lo nuestro que de la derecha eh ojo barca tocha barca tocha y yo te llevo 5 flechas que la del cargo no? arte 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 el buz hundido escondete vámonos pa casa tu somos invisibles compañero somos invisibles si no me muevo no me ven esto es asi no me ven no nos ven aqui es imposible que nos vean uy esto pega salto que he saltado tu que haces Daniel estoy haciendo ya los 4 semis eh oh lo que hay que hacer son valillas no no vale eh os venis conmigo alguno vamos pero tenemos barca de tieso asi con ballesta asi hay dos vale si si de tieso de tieso deja los semis los semis pa alla movernos luego yo voy a salir a farmear mientras lo que pasa es que no quiero salir de casa ahora tío que he escuchado la mierda esa oye mira que buen sitio ahí abajo que baja no la tengo sola la niña duerme ahí eh han puesto armarios de madera pero un buen sitio eh si si mira 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 lo que han hecho han puesto pocos eh han puesto pocos bro este 2x1 tiene que ser super profit de raidea mira 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 que 2x1 con 2 nos quemando bro dios no tenemos explosivas ya ya madre mía lo que tienen que tener ahí bro oye y si hacemos la casa aquí donde justo donde estoy mira que pedazos planas pues no te voy a decir que es mala eh y también te digo los que están por aquí están mas FK que ellos que se porque hay una de farmeo me gusta me gusta varias pedazos planas eh tengo pico voy a me vamos y que tenemos tezca la oso yo voy a ver a los vecinos a ver si si pillais mena de piedra yo ya estoy aquí pillando madera para la casa yo estoy pillando piedra me gusta este sitio hay mucha madera hay farmeo la petro la tenemos a tiro de piedra pues loco ahora que se pegue uno kill aquí y empezar a venir en la otra barca a pegar viajes y daros prisas chavales pues vaya empezad a dar viajes porque se ha ido hacia se ha ido hacia dirección están construyendo también los W10e eh ahí no pero vamos a hacer yo diría hacer un embarcadero pon ahí una starter y hacemos un embarcadero empiezo con la starter de mi base normal y ya está claro hacemos la starter y hacemos un embarcadero y ya desde ahí ya movemos todo me tiras llenando que me voy a tirar de aquí ya no? si espera veniros llenos ya de una porque como nos raiden nos joden que flipa has cogido todas las balas? eh yo no he cogido nada pues toma toma me llevo el horno si ahora vamos a dar más viajes si si hay que dar más viajes me llevo madera también yo voy full ya has hecho jeringa no he hecho ni una jeringa deberías hacer un par no? para cada uno o algo te voy a llevar una puerta burla esta yo voy a poner simples en el embarcadero una doble y dos simples hago embarcadero para dos barcas no? te matan mucha gente aquí eh te llevan y boche dos pierdas ya ves tres personas farmeando esos son los de doble 10 seguramente eh vas con arquito eh si bueno le reventamos con el semi eh i'm friendly hey guys i am friendly no 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 we are friendly my friend no don't shoot don't shoot we are friendly no había nada en la casa hijos de puta mira aquí si hay hay 32 menos más voy a poner el armario antes de que vuelvan vamos cargados eh yo es más normal que llevo yo llevo full full para construir pues tres tíos por aquí pero van con arco y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primico en el próximo vídeo histórica cómo cómo como qué qué cómo ¡Suscríbete al canal!